Y regresamos en conducta impropia con Fiorella Cava que por fin es para el estado peruano Fiorella, querida, ¿cómo estás? Después de 10 años además. Como yo decía en la canción, ya puedo ser quien yo decía y nadie lo pondrá en duda, gente cojuda. ¿Qué puedo decirte? 10 años, además es bárbaro. Es alucinante, o sea, el proceso no ha durado tanto, no voy a pensar las personas. A mí yo he tenido la suerte que una ONG como Runa de Beli Sandía me haya apoyado porque este proceso cuesta mucho dinero y por la discriminación laboral que existe y el prejuicio de mucha gente a la que le da vergüenza que personas como nosotras participemos de una empresa como que contaminamos a una empresa o que vayan a perder clientes o lo que me dijeron, yo no sé las personas que vienen acá que puedan pensar. Entonces para evitar eso no te doy el trabajo. Para evitar que te discriminen en el futuro y que te agreguen. Claro, ellos me discriminan, claro. ¿Te discriminan ahorita? Sí, 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 sí. Una sarta de imbéciles. Por lo menos. Por lo menos, ¿no? O sea, babacas, como dirían en Brasil. Es ese problema. El problema acá es eso. Entonces, al no tener oportunidades laborales, para mí que soy abogada, que soy antropóloga, que soy comunicadora, soy ingeniera de sonido, tengo un montón de profesiones, hago un montón de cosas y las hago bien, es lo principal. La gente acá cree que uno se limita a una cosa. No, yo no soy, ya no quiero más escar en ese video de porquería que ya me molestó. No, déjenme, tengo muchísimas canciones, tengo 300 canciones extras nuevas. Y ródicos nuevos además. Sí, y muchas cosas, ¿no? Entonces, con Haas grabamos pues seis discos. La gente se acuerda de una canción. O sea, es el colmo, ¿no? Entonces, que te posicionen en eso está bien. O sea, para un ejercicio académico. Pero que tu vida te la condicionen a ese momento. Y siempre que salgo de televisión te han que poner un antes y después. Por favor, ya es, eso ya es transfobia, ¿no? Es una transfobia institucionalizada, funcional de mucha gente. Y a la que le cuesta decirte las cosas como son.